La temporada de lluvia se acerca y por ende es importante evitar filtraciones en tus losas, techos y en el peor de los casos que la instalación eléctrica se hacha a perder. Por ello, en este video te vamos a contar los tipos de permeabilizante y para qué sirve cada uno y sobre todo, cuál es la mejor marca para utilizar aquí en México. Empecemos con lo más básico, que sería, ¿qué es un impermeabilizante? Este es un material o recubrimiento diseñado para prevenir la filtración de agua o humedad en las estructuras y superficies de un edificio. Su principal función es crear una barrera efectiva contra la lluvia, la humedad del suelo y los otros elementos que podrían dañar la integridad de la construcción. Estos productos suelen aplicarse en techos, muros, losas, cimentaciones y otro tipo de elementos que están en contacto directo o a la intemperie y va a depender de dónde lo vayas a aplicar el tipo de permeabilizante que debes elegir. Sin embargo, este tema lo vamos a tocar un poco más adelante, así que quédate. En cuanto a los tipos de impermeabilizante que hay en el mercado, la verdad es que hay más de 15. Sin embargo, en este video te vamos a contar los cuatro principales impermeabilizantes que debes de tomar en cuenta. Los más usados, los más probados y los que tienen más venta. Y los más comunes, claro, aquí en México. El primero y quizá el más utilizado es impermeabilizantes acrílicos. Estos son impermeabilizantes líquidos basados en resinas acrílicas. Son versátiles y se utilizan comúnmente en techos planos, terrazas y superficies expuestas a la intemperie. Proporcionan una barrera impermeable y también tienen propiedades reflectantes que ayudan a reducir la absorción del calor. Como anteriormente ya te dije, cuentan con diversas resinas, lo cual lo hacen dividirse en tres categorías. Con fibra de vidrio, también llamado impermeabilizante fibratado. Estos impermeabilizantes son reforzados con fibra de vidrio, como el nombre ya lo dice. Estos suelen aplicarse en zonas visiblemente ya dañadas y se utilizan comúnmente sin maña de refuerzo. Con llanta o caucho. Se caracteriza por ser amigable con el medio ambiente, ya que está hecho a base de caucho o llanta molida, dándole uso a los millones de llantas que hay en la ciudad. El impermeabilizante acrílico con llanta molida está fabricado con polvo de llanta, como ya te mencioné, y una combinación de resinas acrílicas. Es muy resistente a los rayos UV y es un excelente ancillante térmico. Elastómero o elastomérico. Este es el más usado actualmente, pues sus propiedades químicas lo hacen ideal para los climas que tiene México. Elaborado a base de resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos, los cuales hacen que este producto sea desecado rápido. Su característica principal es la elasticidad, lo cual lo hace perfecto para climas como los de México, pues sus propiedades químicas hacen que no se agriete debido a la expansión y a la contracción por el clima. Toda esta variedad de impermeabilizantes acrílicos los puedes usar en losas y hasta en láminas y las duraciones van desde los 3 años hasta los 7 años con su mantenimiento correcto. Donde no lo debes usar son en cimentaciones. Ahora pasemos a los impermeabilizantes cementosos. Este impermeabilizante es un cemento que como su nombre lo indica impide el paso del agua y la aparición de moho causado por humedad. Este producto es utilizado y aplicado durante la construcción. Se mezcla con agua y se aplica como si fuera un mortero o revestimiento y son ideales para lugares que tendrán contacto directo con el agua como son jardines, terrazas, balcones, tanques de concreto, piscinas y en muros. No son para colocarse en losas. En tercera opción tenemos los prefabricados. El impermeabilizante prefabricado es un manto fabricado de polipropileno atáctico o APP que es el más usado aunque también existe otros como el estireno, butadieno, estireno o SBS. Está reforzado con una membrana de poliéster o fibra de vidrio para garantizar más seguridad. Esto también depende del grosor del producto que van desde los 2.5 milímetros hasta los 5 milímetros. Una de las ventajas de este producto es su flexibilidad, haciéndolo resistente a la tensión mecánica durante y después de la aplicación. Su uso es para losas y para acabados final de la loxa, no para muros ni cimentaciones. Al final, pero no menos importantes, tenemos a los asfálticos. El impermeabilizante asfáltico es un producto fabricado con asfaltos y fibras naturales. Gracias a las cualidades tixotrópicas, este tipo de impermeabilizantes es ideal para aplicarse en cimientos, muros bajos, muros bajo la tierra, jardines, terrazas, etc. Incluso si se encuentran de forma vertical y pueden ser a base de agua o base solvente. El tipo de impermeabilizante siempre va a depender de dónde lo vayas a utilizar o de las necesidades particulares de cada elemento. Sin embargo, en la práctica, la verdad es que lo que más ocupa es impermeabilizantes, acrílicos, elastoméricos y para los cimientos, los asfálticos, bases solvente. En cuanto a qué marca va a ser mejor para aplicar, vamos a tomar como base los más usados, los elastoméricos. Y como base principal, vamos a tomar un estudio elaborado por la revista del consumidor, por Profeco, un órgano del gobierno federal de México. En la descripción del video te voy a estar dejando el enlace a este estudio para que lo puedas revisar más a detalle. En este estudio se tomaron como factor aspectos como la absorción del agua, viscosidad, permeabilidad, adherencia, entre otros, que puedes ver en la siguiente imagen. En él se evaluaron las 15 marcas más comerciales en todo México. Y van desde Pasa, Acuario, Comex, Zika, Fester, entre otras marcas igualmente conocidas. Los resultados fueron bastante interesantes y apuesto que quizá no te lo esperabas. En los resultados del estudio podemos ver como productos como por ejemplo Comex no presentan fecha de caducidad en sus empaques. O por ejemplo, Fester y Zika, que a pesar de ser uno de los impermeabilizantes más caros en el mercado, no cuentan con garantía para el usuario. Sabemos que se suelen almacenar estos productos por un periodo de tiempo y esto puede provocar en ocasiones algunos inconvenientes para los productos, como mal olor en el caso de Zika o grumos como Comex, Ocel, Thermotech y Arba. Ahora, en las pruebas de aplicación que realmente tenía lo más importante, se encontraron resultados que quizá no te esperas. Resulta que productos como Fester, Zika e Itum no cumplen con el porcentaje mínimo de absorción de agua, absorbiendo más del 34%. Ahora, los impermeabilizantes que no cumplen con la flexibilidad a baja temperatura fueron Fester, Ocel, Paraguas y Zika. Así también, algunos que al aplicarlos presentaron ampollas y fracturas fueron Comex, Imperquimia o Zen y Paraguas. Por ende, la Profeco determinó y una vez más, no lo digo yo, lo dice el estudio que te estaré dejando en la descripción para que lo puedas visualizar, que también se basaron en normas como por ejemplo, esta, se determinó que la peor relación precio-beneficio la tuvo Zika sorpresivamente y las mejores fueron Acuario y Pasa, que bueno, no son exactamente las más caras, que a fechas del estudio tuvieron estos precios. Eso muestra como no siempre lo más caro es lo mejor. Ahora, como último punto, te quiero recordar, por favor, siempre sigue las instrucciones del fabricante, así como trata siempre de aplicar estos productos en tiempos de calor donde no haya lluvia. Es importante para que puedan tener una adecuada adherencia. Y hasta aquí el tema de los impermeabilizantes. Una vez más, te recuerdo que te estaré dejando en la descripción el estudio para que puedas echarle un ojo. Recuerda que no lo digo yo, lo dice el estudio de la Profeco y no es contenido patrocinado en ningún sentido, ojalá sí. Una vez más, gracias por vernos y hasta la próxima.